Por primera vez, ARGRA presenta dos muestras en el Palais de Glass. Para nosotros así, un orgullo y una felicidad. Eso mismo que te digo, que sean dos muestras. Acá la planta baja, que es la que nos acompaña acá a mi alrededor, es la muestra por 30 años de democracia. Y en el primer piso está la muestra número 25 anual de ARGRA. ARGRA convoca a compañeros que son referentes nuestros en el formato de comités editores y ellos son los que determinan cuáles son las fotos que forman parte de cada muestra. En este caso, convocamos a cuatro compañeros. Digo, en este caso, la muestra que está acá en la planta baja y la muestra que está en la planta alta a otros cinco compañeros distintos que decidieron cuáles van a ser las fotos que integran la muestra. La muestra anual, la edición, se concentra en dos días. Esta muestra acá abajo fue un trabajo más exhaustivo porque, bueno, así de sencillo, ¿no? Por la cantidad de tiempo que abarca la muestra, que son 30 años de democracia, hizo que visualizaran los editores un montón de material y, bueno, de ahí que nos tomamos, te diría, hubo como unos 15 encuentros de unas 6 horas de laburo cada vez para editar esta muestra de acá abajo. Esta muestra va a estar abierta hasta el 28 de agosto y tenemos un programa especial para las vacaciones de invierno para los papás con los chicos. Nuestro departamento de visitas guiadas y educación estamos organizando y se van a hacer conjuntamente con reporteros gráficos. Vamos a invitar a los espectadores a que abandonen su rol pasivo y hagan reportajes con su celular dentro de la muestra. Y después lo subiremos a la web con el permiso de cada uno de los que participan. O sea, esta actividad va a ser los días de semana y fundamentalmente los fines de semana, sábado y domingo. Nuestros horarios es de martes a viernes, de 12 del mediodía a 20 horas, y los sábados y domingos feriados, de 10 de la mañana a 20. Nosotros, a partir de varios trabajos que venimos haciendo de la asociación, de nuestra línea de trabajo y de nuestro compromiso durante muchos años y de lo que creemos en el fotoperiodismo, que creemos que no solamente la fotografía de prensa y el fotoperiodismo tiene que estar dentro de un diario, sino que trabajamos siempre por hacer nuestra muestra anual, por ejemplo, por hacer... Cuando hicimos el homenaje por los 10 años del 19 y 20 de diciembre que hicimos una introducción en la calle, es que nosotros con nuestro trabajo lo que hacemos es aportar a la construcción de la memoria, ¿no? En el día a día y, bueno, cuando se pueden hacer este tipo de cosas. Al cumplirse el 10 de diciembre pasado 30 años de democracia, decidimos de la asociación hacer un homenaje a todos nosotros por esos 30 años que hemos vivido después de tantos años de golpes militares, 30 años seguidos de democracia. Bueno, a través de las fotografías queremos dar un relato, digamos, de todos los hechos, un relato con la subjetividad de la asociación y la subjetividad de cada reporteográfico. También es un homenaje a los compañeros que durante años han estado en distintos lugares para poder decir la verdad, ¿no? Porque de eso se trata nuestro trabajo y también a partir de la verdad trabajar con compromiso por la construcción de la memoria.